Mabel Lara es periodista y comunicadora social, con un amplio recorrido en radio, televisión y prensa escrita. Nacida en el norte del departamento del Cauca, criada en el sur del valle. Yo soy del Valle Grande, del río Cauca. Orgullosamente soy provinciana, siempre lo he dicho, desde que tuve la oportunidad de empezar mi carrera profesional nacionalmente aquí en Caracol Televisión. Y bueno, eso tiene una impronta dentro de lo que quiero en la vida y los proyectos también sociales que creo podemos desarrollar. Aparte de periodista, incursionó en el mundo de la política, pero a mucho honor dice que se quemó. Me quemé. Pero sabes que me acompaña una dignidad. Pensaba que era posible, creo que es el fracaso más grande de mi vida profesional. Entonces tú ves que yo siempre he tenido como... Y también siento que uno fortalece el carácter en la derrota. Está casada con César Galvis, productor de televisión, con quien tuvo un hijo que es la inspiración de sus vidas, Luciano Galvis Lara. Ay, llegó el momento. Gracias por permitirme llegar hasta sus hogares, por ser mi casa durante todo este tiempo y apoyarnos en esta cruzada por el periodismo independiente. Le paso la posta a Mónica Rodríguez, que ya está con nosotros. Queda usted en una gran casa periodística, Mónica. Va a ser muy feliz. Es una mujer que ha dejado una huella gigante en muchas personas, pues la mueven las causas sociales desde antes de dedicarse a la política y ha hecho innumerables eventos que hacen sobresalir, en especial, a las mujeres cabezas de familia, de escasos recursos, a los niños que viven en medio de la guerra y, sobre todo, a las negritudes. Pues fue de las primeras mujeres afro que debutó en la presentación de noticias y ha sido la motivación de muchos más que creen que Colombia es un país para blancos. Pero si quieres conocer mucho más de la vida de Mabel Lara, quédate, que en Mundo Farah te lo contamos todo. Yo tengo una cualidad. Yo me doy cuenta tarde que me están ofendiendo. Mi esposo me regaló un anillo de matrimonio y tenía un gran amigo. Y se acerca a un sitio donde estábamos y me ve el anillo y me dice, ¡ay, no, pinchadísima! Eso es como decía mi abuela cuando veía a un negro en un carro fino. Con ese anillo. Se pierde al negro y se pierde al carro. Y yo me fui yo, ¡ay! Y me fui a un anillo. Creo que me acaban de insultar. En Colombia, los periodistas desempeñan una de las labores más arriesgadas, pues en ocasiones tienen que poner en medio su propia vida y saber que hablar con sinceridad de diferentes personajes de no muy buena reputación, como narcos, guerrilleros, paras e infortunadamente hasta políticos, les pone en riesgo su propia vida. Pero dentro del medio periodístico hay quienes no se atreven a decir las cosas como son y parecen siempre estar al lado de la balanza que les favorece. Sin embargo, también están los referentes que dan con claridad y detalles cada noticia, independientemente de qué o quiénes sean los implicados. Entre los santos que han pasado por los micrófonos y las cámaras de los más importantes medios informativos del país, se encuentran la gran Judith Sarmiento y Yolanda Ruiz, dos mujeres que por la edad que tienen ya no las ponen a darnos noticias en los canales privados, aunque todavía están enteras, pero que en su momento fueron la fuente de inspiración para muchos, como para Mabel Lara. Ver esas dos grandes y otros más, pero en especial ellas, fueron las que la motivaron para estudiar esta carrera, la cual ejerce con transparencia, dedicación y confrontación, en caso de ser necesario. Mabel nació en Puerto Tejada, Cauca, zona roja de Colombia. Sin embargo, Lara recuerda con alegría y nostalgia al mismo tiempo, esos años que vivió allí, que en realidad solo fueron cuatro, pero en los que jugaba libremente en la calle, corría por las polvorientas calles y tenía a toda su familia. En una cuadra vivían los tíos, en la otra la abuela y así. Pero antes de cumplir los cinco años se mudan a Cali, allí estudió y siempre demostró que estaba dotada de gran inteligencia, pero también de hiperactividad. Las mismas monjas del plantel en el que estudiaba le pidieron a sus padres que la sacaran del colegio. Nací en un pueblo que se llama Puerto Tejada, en un pueblo, vivir en un pueblo es lo más... En la esquina viven la abuela, en la otra esquina viven los primos. La tienda se acerca. Yo jugué en la calle, pero estuve viviendo en mi pueblo de casas patieras, de hacer encuentros con los primos, de pasar a almorzar hoy donde la abuela, otro día donde la tía, eso es fascinante porque marca tu niñez. Cuando salió, y casi que enrotada en lo que quería hacer, entró a la Universidad del Valle a estudiar comunicación social y periodismo. Entró a trabajar en Telepacífico, luego en busca de avanzar profesionalmente se va a Bogotá y entra a trabajar en Caracol Noticias, noticiero que la dio a conocer en todo el territorio nacional. Luego pasa a Caracol Radio y se va para Canal 1 a hacer noticias independientes en el concepto que ellos tienen y vuelve nuevamente al tiempo de la presentación en Canal 1 a Caracol Radio. Pero luego de pasar muchos años en el periodismo y unos cuantos meses infructíferos en la política, decidió apostarle a un nuevo reto en su vida profesional. Así lo anunció en redes hace poco. Quiero contarles que he aceptado el ofrecimiento de la empresa Sierra Col Energy para ser su vicepresidenta de asuntos corporativos. Allí trabajaré con un maravilloso equipo en temas de inversión social para la superación de la pobreza, el desarrollo del territorio de la mano de la transición energética y el fortalecimiento de la fundación El Alcarabán. Sierra Col le apuesta la paz que anhelamos todos los colombianos y desde allí seguiré tendiendo puentes por nuestro país, aseguró Lara en su red social. ¿Qué va a pasar con las medidas de esta semana? Porque usted cada semana, los domingos, nos sorprende con nuevos decretos. ¿Cuáles son los de esta semana? Mabel Lorena Lara Dinas fue ganadora de ocho premios India Catalinas por su desempeño y trabajo en Noticias Caracol, donde recibió seis y Canal 1, dos. También ganó un premio TV y novelas y fue reconocida, llevándose un galardón de periodismo Simón Bolívar por su trabajo en el canal Telepacífico. Por lejos, Mabel puede ser la periodista más influyente en la televisión nacional, o al menos hace algunos años lo fue. Pues aparte de brindarle al televidente, radioescucha y lector por material de calidad y con buenas bases, la catapultó a la cima en su carrera. Pero también, algo que ha marcado muchas personas en Colombia fue el que haya sido una de las primeras mujeres negras en llegar a la presentación de noticias. Duele decirlo, pero el racismo, aunque silencioso, sigue siendo uno de los mayores problemas en nuestra biodiversa nación. Muchos aún no han podido comprender que no tenemos que categorizarnos por blancos, negros, mestizos, amarillos y que no nos hacen menos tener un color de piel diferente del otro, sino que la biodiversidad es lo que nos hace grandes y nos ayuda cuando dejamos la discriminación racial a un lado a construir un país y, ¿por qué no?, un mundo mejor. Quiero dejarlos con esto que está aquí el Parque Central de Fortaleza, el encuentro de las torcidas, ahora sí, brasileros. ¡Un, dos, tres! ¡Brasil! ¡Brasil! En este 2022, la periodista Mabel Lara encabezó la lista cerrada del Senado por el nuevo liberalismo de Luis Carlos Galán. Infortunadamente, el umbral era de 540.000 votos y solo llegaron a los 300.000. Mabel Lara dice que ese ha sido el fracaso más grande de su vida. Sin embargo, acepta que fue mucho lo que le pidió a Dios que si no era la voluntad de él que ella llegara al Capitolio Nacional, entonces se lo impidiera. Esto pudo ser una respuesta divina. En este momento está despejado ya New Guazú, el lugar donde el Papa Francisco hizo su celebración litúrica religiosa el día de hoy, día domingo, cerrando ya su periplo por la América. Aunque ahora se ha alejado del periodismo y se ha dedicado a otros trabajos que de seguro le traerán gran recompensa, no solo económica, sino también profesional y de conocimiento, sí quisiéramos que algún día, no muy lejano, regresara a las calles o al set de grabación de un noticiero para que nos informe, así con la dulzura y capacidad que tiene. ¿Y tú qué opinas de ella? Déjanoslo saber en los comentarios.